Llega la jornada 7 del torneo, para estas alturas ya es una urgencia para Tijuana ganar como local. El técnico Miguel Herrera concentró al grupo con la intención plena de conseguir el primer triunfo en la presenta temporada. Llega la jornada 7 del torneo, para estas alturas ya es una urgencia para Tijuana. Y Dairo Moreno encuentra el balón de frente, saca un potente disparo pegado al poste derecho. Minuto 38, Dairo Moreno descuelga por derecha, Gonzalo Díaz recibe por el centro, en dos tiempos dispara Nacho González, salva en el área. Minuto 41, Cristian Pellerano de media vuelta en el área chica, remata de Bocajarro dejando sin oportunidad a Federico Avilar. De esta manera, Cholos de Tijuana, Ates de Morelia, empatan a un gol en la jornada 7 de la clausura 2016. Desde el Estadio Caliente, en Tijuana, Baja California, con imágenes de Magdiel Medina, su servidor, Eduardo Ambriz.